El presidente kazajo Nur-Sultán Nazarbayev ofreció hoy a su país como mediador en la crisis norcoreana y planteó a las potencias atómicas de Arapión-Yang garantías de seguridad como primer paso para una negociación. Ante los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Nazarbayev aseguró que Kazajistán está listo para participar en una mediación, ofreciendo una plataforma para las negociaciones. Como paso inicial para establecer una atmósfera de confianza, el presidente kazajo defendió que las potencias nucleares ofrezcan garantías de seguridad a Corea del Norte, con el fin de que el régimen de Kim Jong-un acceda a sentarse a la mesa de negociaciones. Nazarbayev dejó claro que la solución a la cuestión norcoreana pasa principalmente por los Estados Unidos, Rusia y China, países a los que pidió comprometerse constructivamente para tratar de llegar a un acuerdo. En este sentido señaló el pacto nuclear alcanzado con Irán en 2015 como un ejemplo de que los asuntos más complicados pueden resolverse mediante negociaciones. El mandatario aseguró tras reunirse la víspera con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ambos están de acuerdo en que la crisis puede solucionarse. Kazajistán, que renunció voluntariamente al arsenal nuclear heredado de la URSS, el cuarto mayor del mundo, ha convertido la no proliferación en una de las prioridades de su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta cuestión centró hoy un especial debate en este órgano, en el que Nazarbayev insistió en la necesidad de dar un nuevo empujón a las políticas de desarme.